En este video te voy a explicar por cual motivo el precio de Ethereum puede aumentar considerablemente después del 4 de agosto. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick, yo soy de Alemania y todos los días puntual y confiable como el reloj suizo yo publico videos sobre criptomonedas. Ahorita actualmente me encuentro aquí en Ibiza, estás viendo palmas, sol, el mar, mucha fiesta, bueno, yo no voy a la fiesta, pero bueno, aquí en este canal yo te ayudo todos los días a ganar dinero con criptomonedas. Si no estás suscrito, considéralo. Yo estoy en el Criptomundo desde el año 2016 y yo he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford. Ahora, ¿por qué motivo pienso yo que a partir del día 4 de agosto puede aumentar muchísimo el precio de Ethereum? Muy, muy, muy sencillo. Antes que nada, Ethereum está totalmente subvaluado. En este momento, el precio de Ethereum está totalmente subvaluado. Si tú ves qué tanto ofrece Ethereum, qué tanto capital está listo para entrar, muchas, muchas, muchas instituciones actualmente están invirtiendo en Ethereum. Ese es el primer punto. Segundo punto. Yo he dicho el London Hard Fork, ¿ok? Esta London Hard Fork se debe de realizar el 4 de agosto. Mira, hay un poco ruido aquí. Discúlpame por eso, pero hay aviones aquí llegando. Es una isla muy pequeña en el mar Mediterráneo. Ahora, el London Hard Fork va a ser de Ethereum un activo, un criptoactivo deflacionario. Es decir, que con el paso del tiempo, la cantidad de Ethereum va a disminuir. Además, van a implementar un cambio del consenso que encuentran para realizar las operaciones. Si no sabes qué es el consenso, qué es Proof of Work, qué es Proof of Stake. Entonces, aquí arriba vas a ver ahorita un video donde yo explico eso. Pero básicamente cambia el blockchain, el sistema de Ethereum del Proof of Work, que consume mucha energía y es no muy favorable para el medio ambiente. En resultado, en consecuencia, al Proof of Stake está mucho más eficiente con la energía. Y tú sabes que eso fue un punto porque también Elon Musk dijo que ya no quiere aceptar en Tesla Bitcoin, que obviamente a mi punto de vista era solamente una excusa que buscó para manipular el precio de Bitcoin. Pero bueno, ya con eso también puede él usar Ethereum, porque Ethereum tiene las posibilidades de realizar entonces muchísimo más operaciones que ahora, transacciones más rápidas, más eficientes. Y está en aumento enormemente el dinero que están invirtiendo instituciones en Ethereum. Además, las ballenas de Ethereum, las billeteras, grandes, 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 las billeteras que tienen más Ethereum en todo el mundo de este sistema, pues obviamente ahorita sí podemos darnos cuenta sobre eso, porque en el momento en que está todo público, visible, transparente, han aumentado de 18% de todos los Ethereum a 20%, un 2% más. Pero obviamente tú ya sabes que estamos hablando de miles de millones, miles de millones de dólares. Y si las ballenas aumentan el 2% en sus billeteras, pues es bastante. Pero ahora pregúntate, ¿las ballenas están acumulando? ¿Las instituciones están comprando, comprando, comprando? Otra cosa es que hay un ETF, un Exchange Credible Fund, un fondo de inversión que está negociable en las bolsas de valores en Brasil para, o en base a Ethereum, respaldado con Ethereum, va a llegar al mercado ahora. Y todas estas cosas están pasando, pero el precio no ha aumentado. El precio, todo lo contrario, está disminuyendo, ¿sí? Obviamente eso es algo que no es genérico, ¿sí? Con tantas buenas noticias, con tantas novedades favorables, y el precio está disminuyendo. A mi punto de vista, creo que hay cierta manipulación. No soy una de estas personas que cada vez que baja un precio dice ¡Ay, conspiración! Manipulación. Pero sí, en este caso, pues estamos viendo y te explico exactamente por qué. Aquí tú ves ahorita una imagen donde tú ves que las ballenas están aumentando, aumentando, aumentando. Una ballena de Ethereum es una persona que tiene plena confianza, plena confianza en este activo, ¿sí? Porque nadie va a invertir cienes o miles de millones de dólares en un activo del cual no entiende al cien por ciento y no tiene una gran probabilidad de que en un futuro se va a convertir en un múltiple de lo que tiene ahorita la inversión actual. Entonces, cuando tú ves estas grandes ballenas acumulando más y más y más y más Ethereum, entonces tú piensa, ok, ¿por qué la gente que conoce a la perfección este activo, que tienen activos en valor de miles de millones, ¿por qué compran más? Tal vez porque saben algo que nosotros no sabemos, ¿sí? Y aquí en la gráfica de Sentiment que estás viendo que también es una empresa que se dedica al on-chain análisis, los análisis que tú ves en el mundo blockchain, gracias a Dios, transparentemente, públicamente para cualquier persona accesible. Y pues eso es para mí una señal que Ethereum tiene que subir, ¿sí? Si ahorita hubiéramos mirado en, oye, cuántas nuevas billeteras de Ethereum hay, cuánto capital ha entrado ahorita en Ethereum, ¿sí? Entonces tú puedes decir, bueno, hicieron una buena campaña y cualquier persona sin conocimiento alguno está ahorita empezando a comprar Ethereum, eso no dice nada. Pero cuando las ballenas suben, aumentan las cantidades de sus Ethereum, créeme que eso significa algo. Ahora, cuando pasa el London Hard Fork, pues pasa, básicamente, pasan dos cosas que a mí me dicen que el precio va a aumentar enormemente. Primero, va a empezar seriamente el staking, es decir, que pagan a la gente que tienen Ethereum guardados, sin posibilidad de retirarlos y venderlos rápido en cualquier momento, les van a dar un beneficio. Segundo, vamos a ver un mecanismo deflacionario en que se van a producir menos y menos y menos y menos y menos Ethereum, muy parecido al halving, pero en el halving se disminuye cada cuatro años, cada 210 mil bloques. En el caso de Ethereum se disminuye a un tercio, ¿sí? Entonces es más grave que básicamente el halving, sí, comparable, pero más grave que el halving. Entonces todas estas cosas que te acabo de decir, me dice que después de que la gente realmente ve en ok, el London Hard Fork se realizó, el precio va a dispararse. ¿Por qué hay que tener cuidado aquí? Muy sencillo, porque en la tecnología blockchain, en toda la tecnología en general, siempre pueden haber atraso. Ethereum realmente, este Hard Fork lo quería hacer hace mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, por eso hay aún gente, y esa es la razón creo por qué el precio no ha subido, aquí están esperando. A ver, Vitalik Buterin tantas veces nos dijo que sí, que sí, que seguro, que seguro, y no se hizo. Vamos a ver si esta vez se va a realizar. Y yo estoy seguro, yo estoy seguro, ¿sí? No te lo garantizo porque no hay garantía, pero yo estoy seguro. Después de 4 de agosto, cuando realmente hicieron el Hard Fork, funcionó todo, empiezan con el sistema deflacionario y está funcionando el staking. Vamos a ver, pero si es mucho más alto, pues ojalá, ahorita estamos como en 1850. A lo mejor tú ves este video en 2, 3 meses, 2, 3 meses, tal vez en 2 años, 3 años, y dices, ¿qué? Había un tiempo cuando costó Ethereum 1,800 dólares, hoy estuviera feliz si yo podría comprar por menos de 50 mil dólares. Puede ser, pero si me ves ahí en el futuro, 2, 3 años, pongo un comentario aquí. Sí, ok, muchas gracias sobre todo. Tú sabes que aprovecha, aquí abajo encuentras tú todos los enlaces que te permiten, que te ayuden a ganar dinero con criptomonedas, grupo VIP, un robot de trading, un robot de trading de Ethereum y también la tenemos. Si quieres hacer trading con un robot, el robot que te produce Ethereum cada día sin tu hacer nada, aquí abajo tienes todos. Si te gustó este video, dame un like, comparte este video en redes sociales y nos vemos en uno de mis próximos videos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.